¿Y qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y Battle Royale Aquí jugando a modo creativo con Dennis, Nacho y Andrés Bueno, y le estoy reventando, ya llevo 50 kills en la partida Le estamos reventando Tío, si te has cargado el triple El más bueno de aquí es Eddy Ok, yo le sigo Yo le sigo con 42 kills Pues yo llevo ya 50 200 160 ¿Me revientas? ¿Me lo pico? Bueno, no pasa nada 170 40 Y yo solo voy chicos a A escopeta de correr 40 40 4 ¿Y me has robado la kill? ¿Me has robado la kill? ¿Malo? 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 Te mataré igualmente Ay, me parto contigo de verdad, tío Oh, mira, mira, me he encontrado un kill para que se suscriban, ¿no? Oh, mola Mamá, hoy que vamos a cenar Oh, mamá, que vamos a cenar Ay, mamá 200 180 Ay, tío, está 20 de vida Ay, se lo mata Andrés Si son bots de la agencia No De la agencia no De la autoridad Que son más malos 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 Eh, eh, tío, no me mates Es que estaba un picazo el tío ese ¿Mamots? Ay, yo he 59 pico de kills También eres un noob porque he sido aquí, ¿no? Ya, pero Pero, eh, Eddy me ha matado ¿Dos? ¿Doscientos? Bueno, estaba sin trabajo Eddy, si no me hubieras matado Lo hubieras reventado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay También a mi clan Echame una bombilla de ping ¿Scientos veinte? Pero me da igual Ya llevamos sesenta y tres kills, chavales ¿Doscientos? Eh, lo que han pesa ahí Doscientos Ahora esto es mío Pues yo ya llevo setenta aquí Hay sesenta y cuatro kills Vale Qué malos Ya Son un pelín malos ¿Scientos ochenta? ¡Wip! Me ha matado Él es mil de ping ¿Qué? Les voy a matar hasta mil de ping Pues yo llevo sesenta y cuatro A ver Espera, no me matéis Yo te protegeré, Eddy Si yo que no me matéis Me estáis ma... Me estabais matando ¡Dios! Si ya llevo sesenta y cinco kills Voy a llegar a cien kills Hola malo Hola malo A pico A pico, mato 120 Hace mucho que no ma... Bueno, hace... Hace hoy que no mato a pico Hace cinco minutos Hace cinco minutos Ahora mismo no... No, no he matado a pico Me acepté Tengo... A ver Pues yo me ya mato a pico Yo no, a mí todavía me falta Matar a pico No, me vas a matar, Eddy Estaba un picazo Mamá, hoy vamos a cenar Que vamos ¿Cómo ya? Mitch, Mitch Hoy vamos a cenar, Mitch Lo sabes, Denise Mitch Son muy buenos Sí, yo también quiero Ay, pues tú hoy que vas a cenar Yo, Mitch Con ketchup Yo, pizza ¿Pizza? Pizza Seguramente Tampoco me... Me hagas mucho caso Tío Me ha robado la kill Me ha robado doble kill Pues yo ya llevo... Me hago la triple Me hago la triple Me hago la triple 68 kills Me hago la cuádruple Si te mato Me hago la cuádruple Eh, que no me dejaba... Hace... Matar Eh, que llevo 58 Yo 68 kills Me hago la pico ¿Vamos? 69 kills No, Eddy Yo lo podría haber... He hecho la kill Uh, ya llevo 69 Puede hacerse... Ya, pero... No, pues ya está Los cintos por... Por abuzón ¿Qué? ¿Qué? ¡Quiero hacer los 70 kills! ¡Quiero hacer los 70 kills! ¡Ay, quería que me matara, Eddy! ¡Qué asco das! Voy a dejar que me mates. Voy a dejar así que me mates un poco, Eddy. Vale, déjame. No, pero un poco. Me voy a poner noob contigo. Con estos me voy a poner normal. Porque no hace falta que me ponga... ¡70 kills! Buena, Eddy. A veces yo llegué a las 100 kills, ¿no? ¿Por qué solo a las 100? Yo a las 300 un día, ¿no? Pues yo a las 1000. Bueno, yo podría haber llegado, pero... Ha durado un día entero. Yo podría haber llegado a las 500, pero... No, no. Ya era tarde. No sé que ya lo he estado. ¿Muerto? Yo llevo 73 kills. ¿Ainbos? ¿Ainbos? ¿Tengo ahí vos? ¿Tengo ya? Pues yo llevo más ainbos que tú. Ah, entonces te denunció a los dos. Bueno, no, déjate que te denuncie porque así te le quitan la cuenta, ¿sabes? Por... por... Ay, no me acuerdo ya que fuera. Había... Había una cosa. No lo quiero recordar, ¿sabes? Casi. Y me mata mi bot ese. Y me mata el bot. Soy lamentable. Bots, bots, bots. Me mata a vos, bot. Hola, bot. ¿Qué tal vas, bot? Toma, bot. Tío, es mi kill. Bot, 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 bot. No, yo les voy a dejar un poco porque ya me gana esta pena. ¿Quién? En realidad, no, me voy a poner bobos. ¿Qué? ¿Qué? Eso va a poner a bobos, ¿no? ¿200? ¿75 kills? ¿Te he entendido? ¿200? Bien. Menos mal que me has matado. Eli, que voy a... ¿76 kills? Quiero hacer las 100 kills. Sí, si te las consigues. ¿Qué me va a matar a Piccoli? ¿77? No, casi me mata el pico, el noob. Ese era mi kill, tonto. Tío, me ha matado. Con la de corredera de pica reviento a toda pastilla, que sí. ¿Pero por qué te ha matado ese bot? Una pregunta sin peligro, no sé, la verdad. ¿200? No, ya coge ahí. ¿180? Tío, le quito un 180. Debería darle en toda la cara. ¿Esto sí? Oh no, que me mata un pico de mí. Hasta a Blanco me mató. Tío. ¿Rabaquín? ¿Rabaquín? ¿Pero? Pero lo tenía que hacer. Estoy arruinado para mi kill. No tengo mucho. Bueno. A ver. Tengo, pero... Pero me vas ganando y yo quiero ganar. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Muerto? Ya llevo 80 kills. Ya llevo 80. Tío, si a mí no me deja ni apuntar. Pero te los matas igualmente, ¿sabes? Sí, me voy a coger esa arma la que tienes tú. Esa arma es la mejor. Esta, yo por lo menos soy buenísimo, ¿sabes? Bueno, ¿es muerto? Sí, bueno, sí, me voy a coger esa arma. ¿Me da ca... ¿A dónde está esa arma? Uy, perdón. Esa aquí. Vale. Es que ahora todo el mundo se la cogerá. Uy, que se coge la táctica por desesperación. Ay, qué modo. ¿Vamos? Se han cogido la táctica por desesperación. Pero es buenísimo esta arma. Si la combinas ya con la escopeta, es que... Si la combinas con la escopeta, ya la espeta. Al camusón. Al camusón, porque no sé cuánto. No sé quién eres. Pero siempre hay que hacer saclo. No sé quién eres. 190, yo llevo 85 kills. Vale, voy a dejar que me... Un pelín. Bueno, ahí. Me tengo que poner modo noob contigo. Eh, casi te quería robar la kill. Pero la he escogido, lo sabes. Sí, sí. Uy, yay. Ay, Dios, el calor. Pues yo estoy jugando aquí de calor. Hoy he tenido un partido con uno de 11 años. Y ayer he tenido otro partido con 12 años. ¿Y has ganado? No, he perdido, claro. Vaya, pero bien. Pero lo podría saber. ¿Pudieres dejarme coger una mala arma? Sí, la rata. Sí. 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 La que usamos nosotros. Pero esa no es fácil de utilizar. Se piensan que es buena. Pero no es... A ver, buena es. Pero hay que saber utilizarla, ¿sabes? Se piensan... ¿Puedo coger una arma? No. No me hagas. Pues Nacho se lo ha cogido. Se va a acabar el tiempo y vas a ganar. Se va a acabar el tiempo y vas a ganar. Menos mal. A ver cuántas... Lleva 40 años. No quiero saber el mago. ¿Cuántas tiempo? ¿Cuándo? ¿A dónde dice el tiempo, tío? ¡Ay, Dios! Voy a ganar victoria. Bueno, quedan 5 segundos. Voy para allá. Voy para allá. Ah, bueno. ¡Victoria para Eddie el Pro! ¡Vamos, victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué buena, Eddie! Tú has quedado el segundito. Usamos otra que mola mucho. Yo me voy a coger armas peores porque ya... No, yo me voy a coger las de antes. ¡Eh! ¡Nacho! No, se están cogiendo esto ya. Nos están matando ya del principio por desesperación. Es lo que estoy diciendo. A ver, mi arma... Ya está, ya he matado a Nacho por hacerme eso, Nacho. Ah, que no es bueno. Eh, mata al... A la profe de Mapes. Que se crea que es buena o algo. ¡Muerto! Por matarle. ¡Oh, Dios! ¡Que tengo tu skin! ¿Qué ha aparecido con tu skin? ¡No! Creo que ha funcionado el bug. ¿Qué ha aparecido con tu skin? Bueno, eh... Diles a tus... ¿Des en tus amigos? Claro. Diles a tus amigos que me dejen coger armas. Que no lo van a hacer porque somos buenos. A ver, esto va. ¿Muerto? Si te matas, yo me lo cargo. No, 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 no. Se piensa bueno, guarda. Ah, que me va ganando. Extravagantes. Tío, la venganza de ese tío. No me mates. No, 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 no. Pero no estamos haciendo sus perdones. Eso sería hacer fin y se van a quejar. Es que se... Pues quejarse, ¿sabes? Y decirle... Y bueno... ¡Ay, Dios! Que no me lo he cogido. No puede ser, soy tonto. No me lo cogió, no me lo cogió. 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 Toma ya. Porque voy ganando a botarlo. Abandonado, es que... Bueno, si me estás sumando... Como somos tan buenos... Bueno, sí, no voy a tardar. Ya tengo las mismas... tenéis un amusón odios ya no se vale meter en pelea yo estoy que ver sus andrés ya me está disparando es que no va a respetar el andrés y da igual si te mate no 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 da igual no 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 me maté tío vale esta vez sí que se vale meterse en pelea quien lleva más kills andrés llevamos todos la misma no no llevamos la misma pero me voy a mejorar ya me puedo ir cogiendo las mismas las mismas la misma arma de siempre porque muerto ya me voy a poner en serio de verdad yo también sabe muerto va a tu casa muerto tío que mutines que mutines da denis no has visto que me ha reventado la cara esperar un momento no me lo necesito más a pico pues si dices tanto a pico esto te va a servir a pico a ver pero si es que le maté a pico tío no vale meterse en pelea si que vale meterse en pelea si hay denis no has avanzado que es que está durmiendo ya si también duerme si es que ni no me deja ni apuntar no respetan no soy bueno sin apuntar yo soy buenísimo en apuntar es para las armas las armas que tienen que apuntar y me mata el bot jajaja muerto acabas teniendo ahora en el goyo uy tío que llevas 13 kills es que si me pongo a moro en serio soy súper pero esta vez tú ya me has hecho enfadar no pero déjame por lo menos la kill de Andrés no tío es que como no me pongo en serio ni construyo pregunta trampa pregunta trampa eh ya no vale poner esa cosa si que vale esperar vamos si me mata el bot jajaja muerto esta la voy a ganar yo esta no no pienso perderla yo tampoco esta ropa no pienso perderla con el medio jajaja 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 oh alex v alex v esperá tío le vas a invitar a alex v alex v no alex ay no que no me invita y me va a matar el ay que me mata el bot un momento he sido yo tío esta vez la vas a ganar tú denis y luego empatados entonces porque yo llevo 13 kills y tú ya llevas 18 esta vez ya no se vale usar esto ya no vale usar esta cosa no vale vale pero tampoco hay que abusar de ella yo tengo que recargar la arma he dicho que ya no se pueden esas cosas ni tú esta vez yo me cojo la de corredera legendaria a esperarme que me cojo la mejor escopeta solo la escopeta de corredera legendaria he usado esta cosa sin querer porque soy tonto pues entonces yo también la uso los cartones se ha salido porque me he matado ya solo estamos nosotros hoy me son tío eres hacker o algo estás traspasando todo es que no sé si la te lo digo de verdad que no siempre atravieso no sé por qué díselo a mis amigos de verdad mi superpoder es atravesar espera espera que me voy a coger el loot que hay enfrente de aquí ya los tengo ay tío no me mates un momento que quiero probar una cosa tío es que no me deja ni apuntar es que quiero ver si me funciona esto no pero no repase esa escala mira déjalo ya nos podemos matar ay que me cae ay ay cojo esto pfff es esa arma esa arma es la arma de los hackers te imaginas porque no jugamos duos a mi me apetece yo creo a ver que hora es son las 7 son las 6 y media bueno y media las 7 menos cuarto madre si yo en real me duermo a las 9 y 8 yo también yo intento venga vuelve a la sala ay que bien aquí es de día se ve muy bien no bueno se ve pero está atardeciendo es una tarde tío me ha invitado a Andrés lo invito para jugar un squad invitar me voy a transformar en noob no te vas a transformar en noob para un squad hola hola pero que me transforma me voy al baño me voy al baño tu Estamos en la sala aún Sí ¿Y por qué él se ha ido? Y... No lo sé ¿Y quién es este? Yo qué sé A ver, no sé Yo soy un amigo de Dennis Ah Que sepas que es un abusón Pues le puedes invitar No estaba... Es un abusón y me está insultando todo el rato ¿Quién? Dennis Tú estabas diciendo votar Déjalo, tiene nueve años Es un abusón ¿What? ¿Presiden...? ¿Presencia desconocida? ¿Quién es ese...? ¿Qué es eso? Yo no lo sé Bueno, ¿puedes poner nubos? Sí, sí A ver, no... ¿Dónde dice presencia desconocida? Presencia desconocida Presencia desconocida Desconocida Pues vale Pero no hablo Es que ves... Hola Hola Es que me escucha, pero no se ve aquí Mira, ves... Hola, hola ¿Me oyes? Sí, te oigo Ah, vale Venga Yo me voy a poner a la mística Porque cuando me mato a alguien Que no tengo ni una skin Me mola mucho Y yo me pongo esta Ya Qué bien que he llegado al 100, ¿no? Y yo... Y yo... Y yo ya... Y que yo he llegado a las partes de oro Ya, pero por lo menos En el nuevo pase tendré a Iron Man Una pelota ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso tan fuerte? Alguien El fantasma del... Del sufrimiento ¿What? Ah, era esto, Andrés Es que oí otra voz rara ¿Es Denís? No, Borja no es Denís Denís y Borja no es Salido Michael Lucky Owens Only telling me Only telling me Ah, chiqui owens Only telling me Ah, chiqui owens Pasaje ya Hola, Alex Yo no quiero el contigo, Denís Pero como puedes jugar con el abusón de Denís No, pero sus amigos son... Abusones Y él también Él no, pero tiene además nueve años Puede decir eso Yo tengo ocho Ya, a los nueve años puede decir eso Por favor, una arma, vale Una escopeta de corredera gris Soy el primero el que tiene una arma Otra escopeta verde Me la cojo Un fusil de asalto Por fin, aquí me deja apuntar Estoy... Yo estoy sin mats, ¿no? Lo tengo, pero no puedo... Pero no... Solo tengo un... Cuarenta y tres Cuarenta y tres de madera, ¿no? Sí Vale, pues yo tengo un subfusil Me voy a transformar en la skin noob Yo tengo una palma aquí ¿Muerto? ¿Muerto? Yo tengo una palma aquí Muerto Muerto Un dúo He matado un dúo Solo a fusil Y me han dejado bastante tocado, ¿eh? A veintiuno de vida ¿Tienes curas? No Pues yo necesito ¿Me das curas? Tengo el salpis y... Y... Aquí Vale Salpis primero Sí, sí Gracias Que me he cargado a dos... A un dúo malo Vale Pescaditos Tengo otro pececito Por munición Registra cajas de munición Bien, bien Vamos a por Wolverine Sí, pero primero voy a matar a este bot ¿Bot? ¿Te lo han matado ya? No Sí, me lo han matado Pero me falta su compañero Que lo ha acabado Hay un bote ¿Y me lo dejas? Por si acaso No Basak Suta ¿Te acú A midnight ¿Te acú Suta